Acabamos de concluir una audiencia de formalización de la investigación respecto de dos imputados, esto por un delito de robo con homicidio y además luego un delito de inhumación ilegal. Ocurrió que se controló la detención, el Ministerio Público formalizó la investigación y luego en virtud de los antecedentes que tendían a establecer claramente la existencia del delito, la participación también de los imputados, uno a título de autor por haberse concertado con el imputado y haber presenciado el hecho y otro como encubridor por haber asistido al imputado que tiene una orden de detención que no ha sido habido y que lo ayudaron a limpiar el sitio del suceso y luego a trasladar el cuerpo de la víctima hasta aparece un canal de regadío. Atendía naturalmente la gravedad de los hechos, las circunstancias de su comisión y los antecedentes personales de los imputados que aparecen, eran sujetos que registraban condenas anteriores por la comisión de delitos, se dispuso a la prisión preventiva y además estableció un plazo para cierre de la investigación de 120 días. Plazo que es tentativamente para que el Ministerio Público realice ciertas diligencias. ¡Gracias!